El que mora al abrigo del Altísimo, la sombra del potente reside, diciendo al Señor mi refugio, y mi Alcazar, mi Dios, en quien confío. Pues Él te librará de los lazos, del cazador que habla de exterminio, con sus plumas Él te cubrirá, fugió hallarás bajo sus alas. No temerás el espanto de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que en tinieblas camina, ni el contagio que devasta al mediodía.